¡Oh, dos monstruos! ¡Oh, Dios mío! Batallando entre ellos para decidir cuál será el último monstruo en pie. Pero aquí no va a terminar ninguna parte de la arena en pie. ¿Qué demonios se hacen estos dos? Pero lo más increíble es que no logran detenerse el uno al otro. Simplemente siguen destruyendo. Estamos hablando de dos monstruos con poderes especiales. Y cuando hablo de poderes me refiero a tamaño, fuerza, malicia, capacidad, talento. Por lo menos se saque un poco de la espalda. Dejando de saber que al menos es un poco humano. Mira, mira, mira. Se puso de pie. Se puso de pie y pidió el troteo de 10. ¿Cómo de bien? Aunque sigue tambaleándose, se lo vuelve a llevar. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo lo atropella! Esto tiene que ser todo para el showman. Pero si se acaban de llevar aquí la primera fila de fanáticos. ¿Qué demonios pasa aquí? Mira a la pobre Samantha cómo quedó. ¡Qué peligro para todos nuestros compañeros! Aquí nadie está a salvo. ¡Nadie! Además, creo que hay compañeros lastimados ahí también. Esto empieza a llegar a niveles realmente imaginables. Hay compañeros lastimados, sí. Pero bueno. Compañeros y además creo que hasta algunos miembros de nuestro universo que estaban muy cerca de la acción. Seguridad, seguridad. Obviamente eso es primordial. Prioritario. El combate tiene que seguir. El combate tiene que seguir para los dos monstruos. Cerrando con broche de oro esta edición de Raw. No, 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 no. Ay, Dios mío, tsunami. Tsunami, tsunami. Tsunami, tsunami, tsunami. ¿Te acuerdas? Que cuando hoy comienza no termina. Continúa y continúa y continúa. Si no, pregúntame a Truth, pregúntame a Rawlings. Nuevamente se convierte de su parte en una epidemia de tsunamis. Y aquí está gritándole al árbitro que tiene que llegar aquí a contar. Pero nuestro oficial está lidiando con, vamos, el desastre que acaban de dejar aquí afuera. Pero con todo respeto hay más gente que pueda lidiar con eso. Yo creo que el árbitro debería cerciorarse de que esto termine lo más rápido posible. Antes de que se destruyan más. Por aquí viene otro. Tsunami, ya lo dijimos. Cuando comienza no para. Precisamente lo que dejó fuera a Seth Rickenroll en seis de esos se llevó. A Truth estuvo fuera por meses. Ni siquiera recuerda qué fue lo que pasó. Bueno, fueron cinco. Pero señor árbitro, hagas un trabajo, por Dios. Ándale. Bueno, pobre hombre, Dios mío. Aquí va otro volando. Está abriéndose camino porque quiere llegar al árbitro. Claro, quiere llegar al árbitro. Caballero. Esto empieza a estar entrando en zona de multa clara. Ay, Dios mío, Adam Pearce. Adam Pearce haciéndole cómo te atreves a poner las manos. No es el momento, no es el momento, Pearce. No es el momento, Pearce. No es el momento, Pearce. Vas a quedar sin trabajo. Es el momento, Pearce. Oye, pero tú no puedes tratar de parar a este hombre con la rabia que tiene en este momento. El combate fue pautado. Tiene que entender la rabia que tiene que se tiene en este momento. Juanso Reed va a terminar despedido. ¡Ay, Dios mío! No, 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 no. ¡Se van a usar, se van a usar! ¡Súma, se lanza! ¡Se lanzó con tremenda plancha, Bruce Roman! Dios mío, tumbó como una docena de seres humanos, incluyendo el otro monstruo llamado Reed. ¡Qué demonios acaba de pasar aquí! Esto es un caos demasiado grande. Vean esto, vean esto, cómo se lanza con una plancha cruzada. Esperaron que la mala sangre iba a ser solamente el próximo sábado. ¡No, familia! La mala sangre está aquí regándose por todos lados en Evansville. ¡Qué demonios! Este hombre perdió la chaveta. Esto está completamente salido de control. Aquí tiene que venir a parar esto y esto está escalando demasiado. Miembros de nuestro universo, compañeros de trabajo, oficiales, seguridad. ¡Mira cuánto va a ser paramos! ¡Mira, mira, mira a Reed! ¡Mira a Reed! ¡Mira a Reed pisoteando al equipo de seguridad, por favor! ¡Ay, hijo! Pero se puso de pie. Y estamos hablando de un hombre de casi 400, amigo. Sin embargo, Strowman... ¡Oh! ¡Retiro lo dicho! ¡Retiro lo dicho! ¡No puede ser! ¡Mira cómo aplastó a ese pobre muchacho! Y el universo dice, this is awesome! ¡Esto es asombroso! Y este caso, 400 libras. ¡Wow! Pierce, Pierce, se te fue de las manos. Pierce, se te fue de las manos. ¡Qué demonios! ¡Este gran hijo de su madre! ¡Este gran hijo de su madre quiere acabar con Bronson Reed! Lo va a regresar de mala manera al ring. Lo va a regresar de mala manera al ring. Árbitro, hazte un trabajo rapidito. Es más, cuenta más rápido de lo normal. Ahí va entrando al ring. Ahí va entrando al ring. Y tal vez este combate hubiese terminado luego de los tsunamis. Se han exigido al máximo. Pero ahora... ¡Le dio por volar! ¡Ese hombre de 385 libras, el que está cantando que va a volar! ¡Le dio por volar! Ya vieron esa plancha hacia afuera que tumbó como a 12 personas. Está muy cansado, Jerry. Y no sé si puede mantener el equilibrio. ¡Ay, Dios! ¡Uuuh! ¡Cómo voló esa silla! Le acaba de lanzar la silla encima. Y ahora se va a buscarlo allá arriba. ¡No, no, no! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Reed? ¿Qué vas a hacer, Reed? ¿Qué vas a hacer, Reed? ¡No lo intentes, Reed! Sin embargo, lo está bloqueando. Lo mejor que puede hacer en este momento es bloquearlo. Schrowman, que recibe guamazos, guamazos, guamazos a la espalda. Último monstruo en pie. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Y los dos monstruos se van cara y cara y arriba! ¡Ay, Dios mío! ¡No lo permitas, un Superplex! ¡Que lo lleva el Superplex, Dios mío! ¡Ay, ay! ¿Vieron los postes del ring? ¡Colapsó, Reed! ¡Colapsó el ring! ¡Colapsó el ring! ¡Otra vez! ¡Strowman involucrado en una lucha de este tipo donde colapsa el cuadrilátero! ¡Mi madre! ¡Mi madre! ¿Y ahora qué? Vean el Superplex. ¡Miren eso! ¡Qué demonios! Amigos, esto queda para la historia. Definitivamente el caos reinó en esta lucha de último monstruo en pie. Y la monstruosidad ha sido el caos que han causado. ¡715 libras de peso combinado! La cuenta para ambos, yo diría casi 800 por aquello de redondear. La cuenta para ambos, la cuenta para ambos. ¡Oh, oh, oh, oh! Y el mío, pisotón, Seth Freaky Rawlings. El excampeón mundial pesado ha regresado para pisotear la cabeza del hombre que lo puso fuera de WWE y ha ganado este combate. ¡El gran hijo de su madre! ¡A quien no habíamos visto en seis meses! ¡Resulta ser providencial en eso y la victoria! ¡El último monstruo en pie!